Esta pista producida por Real Kid Music es un estilo afrobeat bien sabroso pues que queremos inyectarle un poco del fire le estamos metiendo ragamuffin style full y pues nada con toda la energía un poco de lo que se hace aquí de Dancehall Capitalino lo que se viene para el nuevo álbum y pues nada seguimos dando fire con Kaeshin David en la casa